I'm going crazy tonight Sigo el ritmo, baby, yo siento el tambor Hermosa noticia, sabe que la noche pisó Y hoy tú verás, por lado de mí Siguiendo el ritmo, baby, yo siento el tambor Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale One, two, three, dale on me Tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 dale Here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all for the night Seguimos los angos, play with my flag Regalos bailando, puesta los angos Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Perdiendo el control, ya perdí la razón Quiero verte bailar, adentro de la educación Y hoy tú verás, por lado de mí, eh, 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 eh Perdiendo el control, como cuando pierdo la razón Oh, oh, oh Dale, 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 dale Here we go Dale, 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 dale Here we go One, two, three, dale, dale Tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 dale Here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all for the night Seguimos los angos, play with my flag Regalos bailando, puesta los angos Con la luna llena, If I go A better z等一下 I'm going crazy, I'm going crazy tonight The light Xyzlimun pulling on me Baby come kickin' with me You get much more Voljestim And you see A better crazy, A better crazy Crazy н spectrum You get much more Voljestim A better crazy, a better crazy Con la luna llena, If I go ¡Gracias! ¡Gracias!